¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno amigos, una disculpa si se escucha un poco raro el audio Le moví algo aquí y todavía no lo puedo configurar bien Así que bueno, decidí grabar el video así porque si no lo íbamos a subir bastante tarde Hoy chicos tenemos la nueva carrera de Raúl Gudiño Apareció por primera vez en FIFA 16 con 68 de valoración y 19 añitos Perteneciendo al Porto, sabemos que sí, que es canterano de chivas y demás Pero la primera vez que apareció dentro de FIFA fue cuando ya estaba en el Porto chicos ¿Qué les puedo decir? Tenía un potencial de 84 para esta simulación Le hemos puesto un poquito más de potencial para que crezca un poco más rápido Desgraciadamente chicos no cuento con mucho tiempo así que solo simularemos hasta el 2026 E igualmente hoy vamos a realizar el sorteo para los que participaron en la dinámica de Twitter Y por último de rápido chicos, quiero mostrarles que acaba de salir Edson Álvarez Jugador del partido, me imagino que por su desempeño en la final de la Copa de Holanda Pero bueno chicos, de momento tenemos a Raúl Gudiño, 19 añitos Tiene 68 de media y un potencial de entre 85 y 86 le pusimos aproximadamente Como podemos ver, de momento tiene un valor de entre 4 millones aproximadamente Dicen que tenemos que ofrecer un poquito más para traerlo Vamos a ver cómo va a ir su progreso Y si llega a salir del Porto o se queda de aquí en lo que simulamos varias temporadas Iremos simulando de 2 en 2 temporadas Pero chicos, en lo que pasa la primera simulación vamos a realizar el sorteo Bueno mis panas, en lo que se simula el sorteo pues nosotros vamos a realizarlo No participó mucha gente en esta dinámica Yo sabía que no iba a participar mucha gente porque pues era para los de Twitter ¿Qué les podemos decir mis hermanos? Creo que fueron como 250 personas aproximadamente las que participaron En comparación a los sorteos del último directo O el que tuvimos en Instagram donde casi participaron mil personas Pues si hay una enorme diferencia La única diferencia aquí es que tenías doble o triple oportunidad de ganar Así que en total pues fueron como 500 nombres los que van a aparecer aproximadamente Pero vuelvo a repetir, algunos son duplicados o triplicados Dependiendo de la dinámica si ustedes la siguieron correctamente Así que pues vamos a darle mis panas Ya están aquí todos los participantes Muchísima suerte a todos Por supuesto chicos que hay que darle las gracias a mi equipo de competitivo BR Sports Ya que gracias a ellos se está haciendo este sorteo Vamos a aceptar los términos porque no nos dejó hacer el sorteo Vamos a darle ya que lo aceptamos Y muchas felicidades a EdsonJI1580926 Muchísimas gracias Y gracias hermanos nuevamente a todos los que participaron Bro, mándame mensaje directo si estás viendo el video Vamos a quedar a la espera de que nos contactes Si no mal recuerdo Fuiste uno de los últimos que entró a participar Bueno amigos ya estamos de regreso con la primera simulación de la primera temporada Cuando estaba terminando de hacerlo del sorteo Recibí una llamada así que una disculpa Pero bueno ya estamos aquí mis cracks Vamos a ver por supuesto Como le ha ido a Gudiño en esta primera temporada que hemos simulado A nosotros ya casi, casi, casi nos dan cuello con el Benfica Porque no estamos en buen momento Pero no pasa nada Nosotros venimos a ver aquí que pasa con Gudiño Y bueno para esta primera temporada ha crecido 6 puntos De 68 pasó a 74 Y vemos que su valor se incrementó muchísimo Ya vale 10 millones de dólares Pero para llevárselo tendríamos que pagar muchísimo, muchísimo más Creo que vamos por buen camino Simulamos dos temporadas Nos encontramos chicos ya en el 2023 cracks Vamos a ver como han crecido nuestro querido Gudiño chicos Vamos a ver si ha incrementado muchísimo su valoración Uy no nos sale, no nos sale cuanto tiene Ya tiene 22 añitos pero no nos sale que valoración tiene chicos Ya es la tercera temporada Nos saltamos dos temporadas más Vamos a reclutar a Gudiño nuevamente Para que por supuesto logremos ver su valoración que tiene actualmente Me equivoqué de Gudiño, este es el del Cruz Azul Gudiño, yo pensaba que Gudiño era como que un apellido de alguna otra parte Que no fuera México Pero pues vemos que los Gudiños son de aquí de México Así que bueno vamos a ver mis cracks Vamos a simular unos 20 días Yo creo que con esto ya nos van a decir cuanto tiene Gudiño Perfecto ya estamos en el día 20 cracks Es lo que me gusta hacer simulaciones en PC Que esto va volando Que cuando quieres simular en un 2x3 podemos ver Y tiene 79 de valoración chicos con 22 años Vemos que por supuesto su valor sigue incrementando muchísimo Ya para poderlo adquirir casi 50 millones chicos O sea una auténtica locura poder comprar a Gudiño Sin duda alguna fue una joven promesa que todos utilizamos En FIFA 16, FIFA 17 Era el portero con más potencial en esos entonces Pero bueno cracks Vamos a simular dos, no, tres temporadas más Ya hasta el 2026, hasta el Mundial de Norteamérica Y veamos qué pasa con Raúl Gudiño Si se va a ser figura del Porto O si va a terminar emigrando a otro club Bueno mis panas ya estamos en el 2026 Pasaron tres temporadas Y vemos que Gudiño ya tiene 84 de valoración a sus 25 años Y ojito porque se ha mudado a la Premier League Sin duda alguna es más o menos Les digo el potencial que tenía la primera vez que apareció dentro de FIFA Nosotros le pusimos un poquito más de potencial Pero como desgraciadamente no cuento con mucho tiempo Ya que en unos momentos van a venir a arreglar mi internet Entonces me tengo que apurar hermanos Vamos a ver de rápido qué ha pasado con Gudiño O sea está en el Mundial, es titular Vamos a ver chicos si la selección mexicana Primero que nada está reclutada por así decirlo A ver bueno si está participando mejor dicho En la Copa del Mundo Y sí de hecho está como segundo lugar Perdieron contra Portugal 3 a 2 Pero bueno Portugal tiene una generación impresionante Así que no les podemos exigir tanto Vamos a... No, no era aquí, no era aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? Alineación de equipo Sí, vamos a ver si de pura casualidad Gudiño es el portero titular de la selección mexicana Digo está en Europa 84 de media Debería de ser titular si o si México Y no chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!